Superastro de la Feria de la Flores Totalmente exitoso, un evento gratuito para la ciudad de Medellín Si usted quiere tener plata y ya no ser ordinario, debe de jugar a diario Superastro Millonario Emoción, alegría por los sentimientos que reinaron en esta super gala llena de talento En la que los trovadores pusieron a cantar y reír a todas las personas en este final de la trova Superastro, el Astro Millonario presente en la Feria de la Flores 2003 ¡Viva el 13!